¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la guardia! ¡Aquí, capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 con la puerta a cerrar, vigilando para afuera. Como te habías mirado para la cosa en medio minuto, te vas a enterar tú de lo que va a ser la lanza, pero cuenta donde va a tener que ser puerta. Echa el cierre. Asegura que dentro de 10 minutos volvemos. Y no te quiero ver ni de dos palmos fuera de tu puesto. De acuerdo, capitán, de acuerdo. Pues... ¿Estamos de acuerdo? Luego nos venga con quejas. Que nos conocemos todos. De acuerdo, capitán. ¡Muñadona, date prisa, que tenemos 10 minutos! Derrápalo, Gui. Para, para. Vamos a hacer un pequeño acto. Vamos a hacer un pequeño acto en este lugar emblemático de la Villa de Cañete, donde Miguel nos va a decir unas palabras sobre este punto en concreto. que nos va a hacer un pequeño acto en la Villa de Cañete. Por la cual la Villa echaba el agua fuera cuando llovía. Digo que es importante ese punto exacto de Cañete por dos cosas que dan sentido a la Alvarada. Una, en frente mío, la casa en la que nació don Álvaro de Luna hacia el año 1390. Sabéis que la Alvarada toma su nombre de Álvaro de Luna Condestable de Castilla. Nació en esta casa, todavía se puede contemplar parte de la arcada, y aunque amenaza ruina, es uno de los valores más importantes de este pueblo. Y detrás de mí, la iglesia parroquial de Santiago, que es parroquial desde el siglo XVI, pero que antes era la casa-palacio de los Diego Hurtado, perdón, de los Hurtado de Mendoza. Ya sabéis que Diego Hurtado fue guardián de la ciudad de Cuenca. ¿Y qué tiene que ver con la Alvarada? Como edificio emblemático, poco. Pero dentro de él se encuentra la imagen, en estos momentos, de la Virgen de la Zarza Patrona de Cañete. Y como sabéis, hay dos cantigas dedicadas a la Virgen de Cañete. Dos cantigas de las que se atribuyen a Alfonso X a finales del siglo XIII. Por eso, en Cañete, celebramos la memoria de don Álvaro de Luna, aquí nacido. Por eso, en Cañete, los grupos recreacionistas venimos con atuendos del siglo XIII para recordar que dos cantigas hacen mención a nuestra villa de Cañete. Muchas gracias. Novedades, esta puerta ha sido muy transitada durante el día de hoy, mi capitán. Por la mañana han venido las mujeres a por agua a la fuente. Y por la tarde han venido a hacer la novena a la Virgen. ¿Ha tenido muchas visitantes, la ermita? Muchos, muchos. Hay gran devoción en esta novena a la Virgen. Así es, tiene gran devoción. Y esta es una de las puertas más sensibles que requieren mayor vigilancia porque tiene mayor trasiego. Por eso hemos confiado en ti y no en tu hermano, que estaba en otro puesto. Mi hermano siempre ha sido así. Pues este es un puesto de responsabilidad y seguro estábamos de que estaba bien vigilada esta puerta. Se hace lo que se puede, mi señor. Así me gusta. Se ha cumplido con tus cometidos. O sea, echa el cierre y vamos a asegurarnos el sueño. Primero quiero asegurarme porque no sé si falta alguien por entrar, mi capitán. ¿Falta alguien? Creo que sí, porque hace un tiempo pequeño salió alguien a por agua y no sé si habrán vuelto. ¿Que si ha caído ya el sol? Da igual, pero me han dicho a la hora de pasar la puerta que les faltaba algo de agua. ¿Algo de agua? ¿A estas horas de la noche? A estas horas de la noche. Os pego una voz. Mira, capitán, por allí vienen. ¡Que nos quedamos fuera! ¡Que nos quedamos fuera! ¡Que nos quedamos fuera! ¡Que nos quedamos fuera! ¡Que nos faltaba agua! ¡Que nos faltaba agua! No teníamos agua. A estas horas de la noche. ¿Cuándo hay sed? Pero sed, se aguanta uno. A estas horas de la noche no se puede salir de la villa. ¡Hasta las seis de la mañana que cante el gallo! ¿Se aguanta uno con lo que haya de agua? Que no, que no, que no, que nos faltaba mucha agua. Somos muchos en casa. Vamos pa' casa. El próximo día, os quedéis ahí fuera. ¿Con agua o sin agua? Y si queréis agua, metéis en la fuente. Y os salteéis de agua. Pero os quedéis fuera. Vamos, la portina María, siempre pendiente de ella. Echa el cierre. Espera otra voz. A ver si queda alguien más. ¡Queda alguien! Pues nada. Esto se queda la vez en agua. Esto queda fuera, mi señor. Esto es la lamuz. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.